hola bienvenidos nuevamente a mantequeando con adriana espero que todos estén muy bien hoy no tenemos una receta tenemos más bien una clase de cómo deshuesar un pollo ya que me han pedido tanto de que hagamos un pollo relleno vamos a aprender primero a deshuesar el pollo bueno aquí esta clase es más de observar que lo que yo les les pueda explicar este pollo que tengo aquí pesa 2 kilos es más o menos la medida estándar de un pollo relleno entonces aquí es muy importante tener un cuchillo como el que yo estoy usando aquí que sea delgado que tenga punta y que tenga buen filo entonces lo primero que vamos a hacer vamos a comenzar a despegar la parte de la rabadilla y aquí lo que hay que hacer es que ustedes van a poner el cuchillo como ven ahí siempre lo van a tener pegado del hueso para poder ir cortando la carne o despegando la carne de la carcasa que es la que vamos a sacar que es la que va toda en el centro del pollo entonces miren aquí metemos el cuchillo y comenzamos a cortar recuerden siempre apoyando el cuchillo en el hueso para poder que no nos vayamos a llevar la carne o que la carne no se nos vaya a quedar pegada del hueso aquí tienen que tener mucho cuidado ya que en esta parte de la rabadilla prácticamente tiene muy poquita carne está casi solamente la piel hay que tener mucho cuidado de no irla a romper yo les aconsejo que esto lo hagan con mucha tranquilidad este trabajo no es difícil parece difícil pero no lo es es cuestión de tener mucha paciencia y mucho tacto a la hora de deshuesar bueno aquí le vamos a dar la vuelta para ayudarnos a despegar la piel de la rabadilla aquí tienen que tener mucho cuidado como les digo porque aquí es muy delicado ya que casi no tiene carne también lo podemos hacer con la mano hay muchísimas personas que este trabajo lo hacen sin cuchillo tiene una experiencia bastante grande y lo deshuesan a punta de mano entonces aquí ustedes con las mismas manos van a ir zafando la carne del hueso y se van ayudando también con el cuchillo como ven ahí bueno aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dislocar el hueso miren le hacen presión y inmediatamente el huesito se sale aquí se nos está despegando ya la pierna o el pernil de la carcasa o de la rabadilla entonces aquí voy a aprovechar para sacarle para sacar el hueso de la rabadilla miren aquí tienen que cortar tienen que cortar siempre la unión está la coyuntura entonces aquí simplemente tienen que desunir todas las coyunturas y cortar todos los tendones aquí estoy separando el hueso del contramuslo de la rabadilla miren aquí tenemos ya el hueso del contramuslo en la mano ahorita con el cuchillo con la otra parte no con la del filo vamos a raspar para zafar bien la carne del hueso para poderlo zafar más fácilmente y aquí lo vamos a zafar de la coyuntura del hueso del muslo y Con la ayuda del cuchillo vamos a zafar el hueso del contramuslo Miren que ya quedó Acá quedó solamente el hueso del muslo Ahorita lo que vamos a hacer es zafar el huesito del muslo Vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar tendones y luego vamos a raspar Para poder zafar toda la carne del hueso y que nos quede libre Para poderlo sacar Vamos a cortar tendones y que nos quede libre Recuerden que esto lo puede hacer pueden hacer con las manos, aquí con los dedos ustedes van zafando la carne del hueso, si ustedes no son capaces con la mano lo hacen con el cuchillo, miren tienen que cortar todos los tendones para poder que se nos zafen bien el hueso de la carne. Bueno y este huesito no lo vamos a sacar sino que lo vamos a cortar porque necesitamos que la puntica de la pierna nos quede con la coyuntura para poder que no se nos vaya a salir el relleno, entonces aquí pelamos muy bien el hueso, miren aquí este pedacito lo tenemos que dejar, entonces simplemente vamos a apoyar muy bien sobre la tabla con un cuchillo más grande, vamos a darle un golpe seco para que se parta el hueso. Y listo, aquí ya quedó completamente deshuesada la pierna, miren como quedó, aquí yo le voy a cortar esta otra coyuntura que normalmente no la trae cuando compramos el pollo, recuerden que es muy importante dejarle la coyuntura, no se la vayan a quitar porque en el momento que van a rellenar, el relleno se les va a salir por ahí, miren así debe quedar. Ahora voy a hacer el otro contramuslo pero no les voy a mostrar porque si no se haría demasiado largo el video, aquí ya quedó listo, las dos piernas están completamente deshuesadas. Ya que tenemos las piernas totalmente deshuesadas vamos a continuar zafando la carcasa, recuerden con mucha paciencia y mucho cuidado. Aquí como ustedes se sientan más cómodos, hay personas que comienzan a deshuesar desde la parte de arriba o de las alas, todo mundo ya saben tiene su forma de trabajar, yo siempre lo he hecho comenzando por la parte de la rabadilla. Ahora vamos a comenzar a zafar la pechuga del hueso, esto lo pueden hacer con la mano, miren con la mano, recuerden meten el dedo, apoyan el dedo donde está el hueso y empiezan a jalar, empiezan con mucho cuidado a zafar la carne del hueso, con mucho cuidado de no romper la pechuga, de no irla a desbaratar porque necesitamos que nos quede entera. Entonces aquí lo hacen con la mano y también con el cuchillo. Yo creo que han notado que tengo las manos con varias heridas, lo que pasa es que yo tengo un gatito que está bebé y se la pasa jugando conmigo y me muerde y aunque si él me muerde súper suave, siempre me deja varias heriditas y por eso se me ven las manos así. Bueno ahorita vamos a zafar el huesito que decimos nosotros el huesito de la suerte, aquí vamos a buscar la coyuntura donde está la unión del hueso y la vamos a cortar. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya hemos cortado las dos coyunturas del huesito que estamos buscando, que es el de la suerte, con la mano vamos a tocar, ustedes van a encontrarlo con los dedos y con la mano la van a jalar, esto lo van a sacar prácticamente a la fuerza. Yo les digo una cosa, de huesar un pollo es una cuestión de tacto, de mucha concentración, parece difícil pero no lo es, si ustedes se concentran y hacen con calma este trabajo van a tener un éxito total. Entonces aquí simplemente lo van a buscar, lo van a zafar, miren, aquí ya salió, es súper fácil. Bueno aquí ya adelanté un poquito, miren, seguí haciendo como hicimos desde el principio, vamos despegando, vamos despegando la carcasa de la piel, aquí vamos a seguir despegando la parte de la pechuga con mucho cuidado, recuerden que si pueden hacerlo solo con la mano muchísimo mejor. Yo lo estoy haciendo de las dos formas para que ustedes vean que se puede hacer de dos maneras. Este video lo sé que es un poco largo, pero es un video que es, como les dije, más de observación que de explicación, entonces aquí los dejo para que vean muy bien todos los pasos que yo hago, yo no se los recorté para poder que ustedes vieran muy bien el paso completo de cómo deduzar el pollo. Una recomendación muy importante es que traten de no dañar el cuero, más que todo de la pechuga, porque es la parte que va a quedar encima y es la que más fácil se va a ver. Entonces miren, aquí todavía está la coyuntura del ala, aquí la vamos a zafar para poder que la carcasa nos salga completa. La podemos hacer, cortarla por la parte de abajo o también por la parte de arriba, como ustedes prefieran. Miren, con la mano, ya la mano mía atravesó todo el pollo, ya está totalmente zafada, solamente que esta coyuntura que ven ahí no me deja arrancarla. Entonces lo que vamos a hacer es zafarla por este lado, miren, aquí la podemos zafar con el cuchillo, la coyuntura como les dije, por acá lo pueden hacer o lo vamos a hacer por la parte de arriba. Yo lo voy a hacer aquí por la parte de arriba, pero como ustedes se sientan más cómodos a la hora de hacerlo. ¡Gracias! 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 Aquí como ya zafé las coyunturas, miren, salió súper fácil, simplemente vamos a zafar este pedazo de la parte del pescuezo y listo, miren, ya salió completa, así nos tiene que salir, ya quedó completamente deshuesado. Lo único que nos falta es deshuesar las alas. Cuando yo hago el pollo relleno, deshueso las alas, pero no por completo. Yo solamente le voy a quitar esta parte que ven acá, la parte más grande, el primer hueso. Pero si ustedes quieren deshuesarlas por completo, ya ustedes deciden. Yo solamente le quito esta parte porque me gusta que quede la punta con el hueso para poder que quede la forma de la alita y como es un pollo que vamos a hacer al horno y que va a ser más que todo de presentación, es mejor que el ala quede con una partecita del hueso. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a zafar todos los tendones, como ven ahí, y vamos a zafar el hueso, vamos a zafar igual que hicimos con el contramuslo y el muslo. Bueno, entonces aquí vamos a deslocar, si ustedes quieren, miren aquí ya salió enterito, si quieren le pueden sacar el otro huesito, a mí no me gusta sacárselo, entonces ya es decisión de ustedes. Y listo, así de fácil es deshuesar un pollo, espero que les haya servido este video y que si les fue útil, por favor lo compartan en sus redes sociales y con todos sus amigos. Recuerda que esta misma semana te voy a publicar la receta de cómo rellenar este pollo para estas navidades o fin de año. Chao, nos vemos en una próxima receta.